A medias de la noche Me desvelé, como puede uno lograr Tanto amor de esta calidad Yo quiero abrazarte, probar la dulzura Y cada beso que me das Cada vez que estoy junto a ti Me vuelvo a enamorar No, no hay nada en este mundo Que no haré para ti Solo por tu amor Cada vez que me tienes Me vuelvo a enamorar Tu mirada me desagra Y me hace temblar Por todo eso me vuelvo a enamorar A medias de la noche Que me desperté Por la ansiedad de verte Me desvelé Como puede uno lograr Tanto amor de esta calidad Quiero abrazarte Quiero abrazarte Y probar la dulzura Cada beso que me das Cada vez que estoy junto a ti Me vuelvo a enamorar No, no hay nada en este mundo Que no haré para ti Solo por tu amor Cada vez que me tienes Me vuelvo a enamorar Tu mirada me desarma Y me hace temblar Por todo eso me vuelvo a enamorar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La, 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 la...